muy buenas amigos youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Triangle Strategy continuamos estamos en la noche ya se acerca el capítulo 5 Castillo de la Alba está siendo invadido vale con el propósito de auxiliar al rey Regna Serinua y su grupo se adentran en el Castillo de la Alba mediante un pasadizo secreto que los ha guiado Roland evidentemente vamos allá a ver qué qué sucede ya se está rompiendo el pacto este que había hecho y empieza bueno pues la movidita ah ah Estabando posiciones. Fathers must still be within the castle. Along with a host of enemy soldiers, they appear to have breached the gates. It truly is Esprost. But I do not understand why. We will seek understanding later. For now, we must protect His Majesty and the Royal Family. Aye. We'll smuggle them to safety one way or another. We must take care. The castle has fallen into our enemies' hands. Primero debas analizar la situación. Sería muy temerario proceder a las tierras. Estabamos aquí con los compañeros. No me cabe duda alguna de que estarán en el salón del trono. No. Es la táctica más habitual en una invasión para mantener al otro bando a raya. Debemos asistir a su majestad de inmediato. Firmamos el pacto de las nuevas minas. El compromiso con Frederica, por más vueltas que le doy, no le encuentro ninguna lógica a la conducta del archiducado. El enemigo ha conseguido penetrar en las profundidades del castillo con demasiada facilidad. Tenemos que encontrar a mi padre. No hay tiempo que perder. Desconocemos los planes del enemigo, así que debemos estar listos ante cualquier contingencia. Protegeré al rey, reina, capa y espada. Lo juro con un patriarca y uno de las tres grandes casas de Tlacoburgo. El que más se grosura no es quien más te ha hecho avanzar, amigo mío. Por tus venas corre sangre real, lo que te convierte en su objetivo. Hostia, claro que le digo. Le va a dar la mirada del medio. Gracias por tranquilizarme. Ahora más que nunca agradezco tenerte a mi vera. A mi padre le protegerán la guardia real y mi maestro. Está en buenas manos. Tenemos que apresurarnos a la sala del trono. Un soldado, ¿eh? ¿Todo bien? Aguanta, se puede saber que ha ocurrido aquí. Pues Gustav, ha invadido el castillo. Debe ser un error. ¿Cómo ha podido enviar mano a hacer algo así? Está muerto, ¿eh? No ha aguantado. ¿Por qué? ¿Por qué? No ha aguantado, ¿eh? El soldado. Toda la guardia real ha sido derrotada. No me puedo creer que nadie haya sobrevivido. Benedict, el camino está bloqueado por una empalizada. En cuanto comprobemos el perímetro nos abriremos paso con suma celeridad. Me parece inaudito que el enemigo haya penetrado en las defensas del castillo de prisa, mi señor. El tiempo apremia. ¡Oh, qué mareo! ¿Qué hay otro? Los wolfos sois una de las tres grandes casas de Glacoburgo. No habéis dudado en proteger al reino. Vuestra lealtad es encomiable. Por supuesto, que Cristo de Patria, que sería sin novela, hará por su majestad. Ayúdanos a proteger la casa real, camarada. Aguanta. Has luchado con valentía, soldado. Descanse en paz y tomaremos tu relevo. Más arriba. Ha sido una auténtica escravechina de soldados. Apuesto a que los nobles salieron por patas en cuanto se les presentó la ocasión. Y seguro que se dieron golpecitos en el pecho después de jurar lealtad al rey. Bando de cobardes. No puedes que tuvieran elección, además. Me temo que sus riquezas habrán caído en manos enemigas. Confíen que también cumplan con su deber y con buenos vasallos del rey. La prioridad de todos es sobrevivir. Además, la venganza es un plato que se sirve frío. Tienes razón. Sobre todo es la gente del castillo la que me tiene angustiado. En la adversidad los nobles deben liderar el pueblo. Espíen que todavía quede gente de buena gana en la capital. El rey está en crisis y debemos confiar los unos en los otros como vasallos y dar nuestro brazo torce. Es la única forma. ¿Vale? Ahí, aquí hay algo. ¡Ostras! Claro, no he comprado nada. No me han dejado comprar nada después de la otra pelea. Claro, no le pertenece a un soldado de látide. Sin duda, pero ¿por qué han atacado a arlauco burdo? Aquí hay algo también. ¿No? Ostras, había la sensación de que había brillado. Yo prefiero que no se tuerza la cámara, eh. Digamos, demasiado tarde. No he querido un soldado en pie, porque ha hecho plaguladas y algo semejante. Vale, pues vamos a darle a acabar las pesquisas. Muy bien, continuamos. Voy a ver qué tal. Batalla. Livel recomendado 7. ¿Este era el personaje? ¿Esto qué es? Nuevas de la invasión de Ciudad de Capital de Galacúbico llegan con celebridad al patriarca Silvio de Terriol, que debe decidir cómo actuar. Vamos a verlo. El torneo de La Cámara está en ataque. ¿A quién? Esfros lo anunció. Además, dicen que el colegio siguió la encuesta. ¡Gustodaf! Entonces esto no será un solo escurrimiento. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¡Protectando la familia de la familia de la Iglesia de Warford! ¡Aparde nuestro tiempo y ver cómo se va a hacer! ¿No harías que la capital, mi señor? Nuestra única suerte de nuestro reino está en el balance. Lo que es más por la razón por la que no debemos actuar rascamente. Estros es demasiado fuerte para que House Teleon se enfrenta a nuestra propia. Por lo tanto, cerraba nuestras defensas y traiga mi lo que puedas. Sí, mi señor. uno se queda esperando a ver qué pasa solo la casa Welford es suficiente como para para ver ¿y esto hace aquí? no voy a decir nada ¿qué es este personaje? esto ya lo haremos luego, ahora en medio de esto no vamos a hacer esto lo malo es que no tenemos opciones y demás y va a ser un poco el combate un poco complicado los combates no son sencillos mi hermano no debería pedir nada Glenbrook y Esfrost serían los enemigos ¿por qué nos da Archduke? eso es rico viene de un montón de malas malas Glenbrook se rompió el tratamiento primero tenemos todos los derechos de buscar retribución ¿qué? no sabíamos nada es cierto es cierto he escuchado suficiente de tus mentes el análisis de la batalla te permite visualizar detalles específicos de la contienda como sus particularidades y las condiciones para alcanzar la victoria algunos combates en los que el análisis no estará disponible Roland llega a la entrada del castillo y la derrota es que muera Roland poca cosa tengo uy, como se vuelve ahí vamos nada vale vale bueno, nos vamos allá la entrada del castillo está indicada con el panel amarillo y hasta el que voy a detallar mientras protege a Roland de los ataques del enemigo esto como lo definiré en pleno de alguna frase que había los paneles de color verde indican los puntos de entrada de los refuerzos enemigos procura que los refuerzos enemigos nos rodeen y asegúrate de que Roland pueda avanzar sin problemas que van a seguir entrando gente y por qué me lo separan y si te voy a llegar a un punto no te interesa menos el panel mi padre está en peligro pregúntale a nuestro teléfono destruyó el búlwark que bloqueó el camino y rápidamente, antes de llamar a la reenvolución ¿por qué? ¿por qué hacíamos para nosotros hacer esto? dependiendo de sus números deberían haber estado planeando este asunto durante bastante tiempo te confío en que nos vamos a salir de aquí, Serranoa mi turno te voy a romper la ciudad a ratos nivel 2 ah, nivel 2 el ataque, nivel 7 ya va me interesa que estos tres vengan aquí conmigo no sé un ataque con lanza no sé un ataque con lanza no sé un ataque confredo a los que pularon Muchas gracias no deberíamos haber llegado así ¿qué se pasa con la nota de reina? la cintura está ya el camino No sé qué he hecho, ¿por qué? ¿por qué he hecho eso? Vamos ocupando sitios De estos cruzamos al otro lado Pero me deje ir a la fuente de hacerlo ¡Hostia! ¡Ah! No, no le doy No, no le doy Con los poderes en mí Es para un mundo mejor No, no le doy No, no le doy No, no le doy Está fuerte la empalizada Vale, tenemos a Roland Que puede atacar ya Y lo que pasa es que se abre ya el festival No sé hasta qué punto me interesa abrirlo ya la empalizada No, no le doy No, no le doy No, no le doy Un poquito de nivel esta I shall try my level best A brief respite Splendid For the future of House Woolford To work No llego ahí, eh? No le hago nada Esta la diré yo A ver los arqueros que hacen? No le hago nada No le hago nada No le hago nada Yo no le hago nada No he le hago nada No le hago nada No, no, no No lo hago Es que le hago nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Va a cagada! La curamos a serio nada. Venga, ahora vamos a ver qué hacer. Este no hace nada y le está costando un montón. Claro, es que esto tiene que haberlo hecho antes de empezar el combate, de haberlos colocado todos en un lado. Pero hasta se la van a cargar, tío. No se entiende que estos se hayan aguantado tanto, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a hacerle el tigretero feroz este, Arlan, Arlan está un poquito más justito de seriano mira, hay unos arqueros mira, la Ana que había conseguido subir se encuentran estos tres aquí con los poderes en mí mi turno esto va a ser Ahora pide el trozo. Roland... Entran y que salen, entran y que salen eso. Es un poco raro que un tío vaya... Caballos de pies la... ...la espalda danza siempre. ¡Tenga hambre! Hay que ir a estar de ya. Hay que sacar a la nada ahí. Hay que ir a la nada. Hello. Tienes que agarrar con el arquero ese ya. Tienes que agarrar con el arquero ese ya. No tengo ángulo ninguno para darle. Pido un poco fármacos. Tampoco dan ningún botín, no dan nada. Uff. Uff. Quieren pillar. Qué peor que nos maten, eh. Tienes que hacer. Tienes que estargría hecho. Tienes que agarrar han hecho mi trabajo. Tienes que no tenemos tiempo para esto. Tienes que agarrar. No creo que puedan venir contra ella, son tan lejos, a lo mejor llegando con el Roland y ya está. Esta se ha dado cuenta. Sí, claro. Están ahí. Por aquí pueden subir. Había hecho el lado y estaba más fácil. Podría tener una espada, podrías ser un caballero normal, tío. Flippante. ¡Vamos! ¡La victoria está dentro de la acción! ¡A trabajar! ¡Ay, mierda de arqueo! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! pero no está muy tocado y 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 a ver si me pongo aquí y 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 no sabe no sabe el juego alguien tiene que atacar y el que me va a fastidiar wow Frederica cae cinco tíos por delante siete tío a 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Hola! ¡Mueve el turno de acción de un aliado hasta después de la unidad! ¿Qué ha hecho? ¡Va a currar ella misma! ¡Viene por Yela! ¡Viene por Yela! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma Anta y valiente! ¡Venga, arquero! ¡Este es un puñetero, tío! ¡Ojo! ¡Hay dos! ¡No, tío! ¡Guay! ¡Aparecen por detrás! ¡Esto es una cagada, ¿no? ¡Me lo van a matar! ¡Ah, tío! ¡Es que se aparecen por detrás! ¡No! ¡Ah! ¡Gah! ¡It can't be! ¡Dame it! ¡At your command! ¡I'll send you Hudson! ¡That's it! me voy a dejar todo eso antes que el Roland I shall try my level best Stay composed Splendid Cool heads shall prevail ¿Qué vida crees que no? Me da gusto me da gusto nombrarme a buscarle la espalda todo el rato No voy a sacar nada de aquí Es que no no voy a dar tiempo ni a retirarme ya no tengo ni vida No voy a sacar nada de aquí ¡Ah! i ain't that slow impressed situation is grim at your command gotcha I see a path to victory I see a path to victory I'm going to try to get the Roland to come as soon as possible but it's that Roland will give 10 of life Esos ya mismo se mueven. Así consigo llegar con estos dos. Y me he curado ya. Bueno, después del ataque no podía curarlo. El arquero se queda sin margen. No sé qué baje. Viene por Serinoa que está a punto. Va a ser una alca, eh. Va a abrir el camino y estamos escondidos de ahí al lado. A lo feo. Hostia, llega el caballero. Ahora sí me va a costar. Ahora sí que sí. Llega el caballero ese y ya está. ¿Qué voy a hacer ahí? Solo tengo que llevar un cuadro amarillo. La victoria aún no está fuera de la cabeza. Sua defensa está fuerte. Esto no es ideal. Esa es una alca. ¿Me caes? Lo siento, has hecho bien para llegarme a este camino. Están bien. ¡Y aquí! Vale, bajan. Vale, he ido por lo mejor que tenía. Se pone el pavo ese en media hora. Ya se han olvidado la situación, tío. Ah, ya no está. Solo queda ella. La victoria va a la quinta. No me ha visto. Lo siento. Esto no es bueno. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento... Lo siento. O también lo siento. ¡No se ha terminado! ¡Buen provecho! ¡Dame! ¡Apues el príncipe! ¡No le deje de escapar! ¿Cómo podría esto suceder? ¡Bad! ¡Bad! ¡Brother! El Benedict... ¡Buen provecho! Mmm. ¡Buen provecho! Vale, vamos a hacer lo mismo Vamos antes hombre, ahora vendrá el otro Bueno, ya estamos en la recta, ahora mismo saldrán ya los otros Here I come Charge Brace yourself Voy a estar nerviosos ya Oh, me lo puedo agarrar Bueno, vamos a asesinar Gracias Llegaron Oh, viene Benedict Bebe You have my gratitude It's one step closer to our home I shall try my level best Hey One more My turn My turn Victory is within reach Victory is within reach No, no, no te lo ha quedado un poquito I won't lose Nevermind No, no... Ah, si, si Mira, lo digo antes Antes me lo había dicho Pensé que me iban a salir estos ¡Ey, ey, ey, ey! Ya me han movido la cámara, tío ¡Joder, tío! ¿Vamos a reírse antes? ¿Curación? ¿Sería Noa? Rowan está bien No, con esos dos ya Son los dos para entrar en la puerta y ya Time to die I see a path to victory You have nothing left I fight for peace For victory Brace yourself No, 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 no ¿Qué hacemos esto? La trono abierta pasa y todo ya lo rola ¿Lo habéis visto? ¡Déjame curar tus malos! ¡Déjame! 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 ¡Déjame la presencia de su malos! No, 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 no. No tiene la batalla nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Brother! Sra. Maxwell me deja, ¡me la take Roland to safety! Sí, mi Lord. Mi Prince, conmigo. Si Sra. Maxwell, dejadme, ¡me la take Roland to safety! No puedo dejar de ellos. ¡Vámonos, señor Maxwell! Mi señor, tenemos que ir a una vez. Pero su gracia... Roland, señor Walford. No hay que salvarme. El futuro de Glenbrook está en tus manos ahora. Padre... Mi princesa, seguidnos. Pero yo... ¡Gamme todo! Después de ellos. ¿Verdad verás Norzalia? ¿Verdad en sangre, Gustagolf? Verás, perdiste. Esta tierra se ha perdido, Ragnar. Pero no hay que ser. ¿Qué es eso? No hay que ser. La letra de Sir Maxwell. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. ¿Qué haces con nosotros? ¡Está con los enemigos! ¿Qué? No, no tenía ni idea. ¡Lies! ¡Es tu propio hermano que atacó la ciudad! ¡Lies! 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 Benedicte, has stopped me from speaking the truth of Dragan's death. ¿To qué fin? Gustadov would frame Glenbrook for Lord Dragan's murder and claim it as pretext for if he knew we witnessed the truth, our heads would already be on pikes. It would seem he still intends to put them there. Because you spat in the face of his demands. What we know could expose his claims as the treacherous lies they are. If it came to light that Gustadov orchestrated his own cousin's murder, no one would dare stand by his side. Indeed, however, words have little substance on their own, especially when weighed against the power and influence the Archduke commands. Once again, your wisdom makes me feel the fool. No, we are all fumbling through these dark times. You spoke and acted as the Lord of House Wulford and did so admirably. And yet my actions have put everyone in danger. Father would have known. Let us look forward, my lord. Not that there are truths yet cloaked in the shadows. We must survive and see them brought to light. For the... Thank you, Benedict. I promise to do all in my power to see you. I know you will, my lord. Let us await Sir Maxwell's arrival. Y, what? Maxwell's. Maxwell's Cuidado se ha encargado de probarnos un navio. Todo lo que queda es esperar. Bueno, pues vamos a dejarla aquí Antes de investigar el entorno Lo vamos a dejar en este capítulo Y en el siguiente avanzaremos la historia Que está, bueno, pues está interesante No sabemos quién va a durar y quién no Pues supongo que los personajes principales aguantarán Pero no estoy seguro si rolan Irán muy bien, la verdad Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!